¡Let's go get him! Un juego bastante sencillo que ya en un video anterior de acá del canal Tuve el placer de recomendarles después que me lo recomendaron bastante a mi Acá me encuentro en la primera partida online Y bueno como pueden ver en el perfil coloqué el nombre del canal Es un juego bastante adictivo debo decir Y también debo señalar que me encuentro jugándolo con el game pack de NBA Shield También podemos jugarlo con cualquier game pack de cualquier marca Ya sea USB, Bluetooth o también de tecnología RF Gracias al NVIDIA Game Mapper podemos nosotros mapear este juego Es bastante sencillo de mapear Como pueden ver solo hacemos uso de los dos sticks Para poder controlar a nuestro personaje y por supuesto para disparar a los enemigos Algo también que me llamó bastante la atención Es que las partidas son bastante frenéticas Son bastante rápidas Y bueno duran lo que tienen que durar Acá por lo menos ya hemos recolectado las 10 gemas Nosotros tenemos que recolectar la mayor cantidad de gemas En el tiempo que dura la partida Y por supuesto acabar con los enemigos Y evitar que roben las gemas Podemos escondernos en la hierba Y bueno aquí pueden ver que ya finalizó la primera partida Es bastante bueno Sin embargo también hay que ir desbloqueando los nuevos personajes Y también he visto que hay otros mapas a jugar Pero yo por ahora me encuentro con un único mapa Y un único jugador Pero voy a seguir jugando para subir el nivel de experiencia Y poder ir desbloqueando todo lo demás Porque el juego de verdad merece mucho la pena Además que es un juego de poco peso Es un juego bastante sencillo Es un juego que nos va a entretener por horas Y que bueno que es increíble que sea totalmente gratis Y que además no pese absolutamente casi nada Y que podemos tener en nuestro dispositivo Android Hoy nos encontramos probándolo en NVIDIA Tegra K1 La viejita Tegra K1 del 2014 Como todos saben es una tablet gamer Que ya ha quedado un poco antigua para los juegos nuevos Pero que sin embargo increíblemente puede dar la talla en juegos exigentes Y que vamos a seguir leyendo al canal continuamente Sobre la viejita Tegra K1 También debo señalar que si alguno de los suscriptores Ya desde hace tiempo juega a Brawl Stars Pues que están invitados a invitarnos a nosotros por supuesto A poder jugar unas cuantas partidas Y poder traerlas acá al canal Porque sería bastante genial jugar unas partidas con suscriptores Porque no hemos visto que el juego tiene una parte social Bastante buena, bastante eficiente Y que podemos agregar, que podemos agregar amigos Y entonces bueno sería genial de verdad Poder traer unas partidas con suscriptores acá al canal Ok, vamos a ver Vamos a ver otra partida acá Acá también estoy jugando con el Game Pack 2015 Y me encuentro haciendo uso del Track Pack Para poder ir a los menús con total facilidad Y no tener que tocar la pantalla táctil Es algo también bastante placentero poder usar el Track Pack Que ya es una función que bloquearon en la Shield TV Hace bastante tiempo Y que en la Tegra K1 podemos hacer uso de él Porque así podemos hacer el toque en pantalla Por ejemplo este juego si lo mapeamos ya para jugarlo con nuestro Game Pack Ya por lo menos en los menús no tenemos que tocar la pantalla Porque hacemos el uso del cursor mediante el Track Pack Incluido en nuestro Game Pack NVIDIA Shield 2015 Vamos a ver esta partida Uy, primera vez que me eliminan los enemigos Esta partida está algo bastante ruda Vamos a ver, me distraje un poco Uy, no puede ser, me van a matar otra vez Uy, casi, 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 casi Ah, por Dios Segunda muerte Bueno, como les iba diciendo Es bastante, bastante chévere Vamos a seguir trayendo este tipo de juegos De verdad que lamentablemente Se pierden desde Android TV Y NVIDIA Shield TV Porque son juegos de verdad Que merecen muchísimo la pena Y que tienen constantes actualizaciones Y que bueno No podemos jugar en nuestra Shield TV Lamentablemente Pero que vale muchísimo la pena Tener en nuestros dispositivos Android O también en especial En nuestra NVIDIA Shield Portable Tegra 4 O también en nuestra NVIDIA Shield Tegra K1 Ok, ya esta partida va a finalizar Esto es una derrota absoluta Lamentablemente Pero bueno, yo voy a aprovechar para ir despidiéndome Sin antes invitarles a que se suscriban al canal Si aún no lo han hecho Recuerden también apoyar este tipo de contenido Dejando un buen like También cualquier duda Cualquier comentario Pueden dejarlo abajo Nosotros siempre estamos leyendo Todo tipo de comentarios Y bueno, será hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!